Todo el mundo quiere cloud, todo el mundo quiere ser viral Y están haciendo unas pinches estupideces, wey Unas pinches mamadas, wey Qué erisionadas son esas En mi época, yo soy de la escuela vieja, compadre Y no andábamos con esos pinches retos de Que suelte en la caja, wey Y haz el pinche crepe walk Y fúmate un blan ahí En las pinches cajitas de leche, wey Los retos se trataban de, eh, wey Dos chat, tres líneas, cuatro viejas A ver si se puede, sí o no Y este fue un anuncio Para todos los muchachos Que no tienen, no sé si ustedes, wey No tienen papá o alguien que les corrige Ey, pendejo, bájate, idiota Ey, 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 estúpido Bájate, wey Les tenemos que hablar con las verdades, wey Ahora todos, ay The kids have rights, no les digas eso No, no les hables así Ey, estúpido, dame Ey, baboso, te me bajas Hijo de tu, hijo de tu mamá bella Hijo de tu mamá chula Hijo de tu mamá que yo quiero mucho Cuidado, tóxica Tiene que haber un cambio hoy en este día Porque esta generación Hacen cualquier cosita por clouds, wey El tekashi ahí andaba snichando Y todo el mundo Oh, tekashi, estás con madre, wey Tú sí rifas, wey Ahora sí, estás con madre snichada Y unas pinches pendejadas, wey Te vas a partir tu madre, wey Te vas a romper todo el mouse De todo el hocico En las cajetas de leche Pues no quieran pandilleros ustedes, hombre ¿Cómo chingados vas el pandillero? Y ahí andas Ay, no tengo balance Espérate, wey Ay, no, wey Ya, wey No me empujes, wey Pierdo el balance Boco, si te mueres Aquí hay una aseguranza, wey Oye, compadre, ¿cómo se murió? No, wey, estaba haciendo un reto en internet Estaba haciendo un challenge Y se fue así Y el pinche pedazo de plástico Mocos por el collarbone Le sacó así Se picó la tripa, wey Con un pinche milk crate Se le metió por el Por el chimuelo Por el over there Por el mofle Andaba con el mofle wango Dos semanas, wey En ICU Y ahorita andamos en pandemia Ahorita ni hay enfermeras, wey Las enfermeras las están corriendo Porque no quieren el yap Y tú aquí Este es Este es el peor tiempo Que te lastimes, hijito Por favor, bájate Todo es una pinche generación De stupid asses Ya no entiendo Yo soy de la escuela vieja I don't get it En mis tiempos Las pinches Las pinches retos Era a ver, wey A ver quién A ver quién Gana 100 mil golas, wey Un pinche reto positivo, wey A ver quién Va a empezar una familia, wey Y se va a casar Tener, wey Esos sí son retos, wey Ustedes, pendejos ¿Qué chingos está pasando, hombre? ¿Qué opinan ustedes, raza? Déjame un pinche commentary Un comentario Y un pinche saludo Para toda la gente Que nos está guachando Toda la gente sabia Que no anda con esas pinches mamadas Y si tú tienes un camarada Que se anda subiendo Y cada rato haciendo retos Challenges No vas por puro pinche clavo Porque no ganan Nada No hay feria No hay apuesto I wanna go viral Y luego I'm gonna go viral Como el rato que andaba Así en el skateboard Con el cranberry Y ese, wey Si se parta la madre Tomando cranberry Tú vas a hacer lo mismo, hijito Tú también te quieres Partir la madre Tomando cranberry Así en el skateboard Mocos, cabrón Deja tu pinche jugo Ahí en la casa, cabrón Tú no debes andar En esas patinetas Imbécil Ey ¿Quién agarró Todos mis pinches milk crates Que yo tenía aquí? ¿Quién me tocó Mis pinches milk crates? Yo tenía como 75 Y ustedes cabrones Ahí andan Todos marihuanos Subiéndose así Y luego, wey No que eran pandilleros Y luego si pasa Un pinche drive-by Y tú andas ahí arriba Ay Me caigo Ay Pinches Pinches milenios, wey Caen mal, wey Caen mal Yo soy de la escuela vieja, wey Cuando era puro pinche party Se trataba de viejas Eso es mi juventud, wey Mi juventud Cuando yo andaba de roadie Para los bookies, wey Yo era backup dancer Se trataba de viejas Y a ver quién puede Ponerse en marihuana Y andar Para allá y para acá Ay, chingueso, me vale la may Y ustedes Ya no hayan que ser ¿Y en la pandemia, qué? ¿Se pusieron más pendejos Ustedes o qué? ¿No leyeron un libro? ¿No? No hicieron nada Ni un pinche pucha Nada Ahí quieren andar Ay Andamos en pandemia Ahí, hijito No ves Que se están muriendo Todo el mundo, wey Que el Delta Y el Gamma Y que Y ahí anden ustedes Allá afuera sin máscara Sin máscara Sin pinche vacuna Y ahí anden Ay Necesitamos una vacuna Para los pendejos La vacuna Contra la pinche ¿Cómo se dice? Pinche estupideces Es lo que ocupamos, raza Una pinche vacuna Y para el coronado, no, wey Ocupamos la vacuna Para la La pinche gente idiota, wey Ey, ven para acá, wey Levanta la manga Para que te quite Los pendejos, wey Y si no Déjale Déjale Que se denle la madre Un pinche costalazo Y ya vas a andar, cabrón Help me En el hospital ¿Y por qué estás aquí? No, que mis camaradas Me hicieron el pinche El milk egg challenge Y que la chingada Ahora camino chuaquita, wey Esas pinches mamadas Aquí, no, wey ¿Y dónde los papás? Hay que educar Estos huercos Déjame un pinche comentario Todos los papás A ver qué opinan Si los hijos de ustedes Hagan en el TikTok Hacen esas pinches mamadas Avísame, raza Háblame Dígame algo, wey Y nos vemos en Denver, Colorado Este fin de semana Voy a andar con mi sobrino Chingo Blin Este wey tiene cinco shows Porque este wey Porque este wey es vato pesado, wey Y yo andaré ahí de security, wey ¿Qué hubo? Hey, puro pinche backup dancer Tengo mi propio hotel Y yo voy a hacer pinche chingo de retos Chingo de challenges Nada de milk crate Nos vemos en Denver, Colorado Este fin de semana Y yo voy a hacer pinche chingo de retos Y yo voy a hacer pinche chingo de retos Y yo voy a hacer pinche chingo de retos ¡Gracias!